¡Lelu! Dale Es un Harrison ¿Eh? Es un Harrison Es un Harrison ¿Es Harrison? Es la lápara La lápara, el duende Maldito de la Claro, ¿cómo se llama el duende, Lelu? Lelu No, el duende, ¿cómo se llama? Harrison Ah, bueno, muy bien Papá ¿Qué pasa, amiga? ¿Estás contenta del celular que firma todo, no? Es cosa que no sabía No No ¿Crees tocar la guitarra? No ¡Leyla! ¡Lelu! 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 Vá Laila Vá Laila Ya se le sale el cordado Ya se le pone dos guardas ahí Hijo de puto, te agarran tetanos Si, boludo Es la cámara del celu el teléfono El ojo de Lelu El ojo de Lelu Sacate, mirá, pará Mirá, mirá, el ojo de Lelu Un, dos, tres, va Siva, 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 siva Un, dos, tres, va